¿Cómo te fue la vida después de venir acá? Bien, por suerte, bueno, muy bien, generando mucho trabajo y... Che, teníamos la Navera otro día, cosas así, la verdad que muy contento y bueno, contento de venir a acompañar a mi abuelo. Yo siempre, bueno, trabajo de esto como músico y bueno, hoy en día... ¿Y aparte haces otra cosa? Doy clases de música, también en, bueno, en colegio y bueno, solamente con la música estoy bien. Por ahora. ¿Vieron qué cantidad de gente sana que hay? ¿No es cierto? No está todo mal, hay gente muy sana, muy buena que quiere salir adelante. Sobre todo nosotros estamos muy felices, yo en particular, porque disfrutamos la vida como realmente se merece, porque hacemos lo que nos gusta, amamos lo que hacemos y se hace todo más sencillo, más fácil, ¿no? Hasta a veces en las dificultades, en este caso conmigo está la música, ¿no? Porque a veces te levantás con alguna dificultad, con algún problema, tenés algún problema personal o algo, pero yo a la música la utilizo como un medio de expresión, ¿no? Y sobre todo las cosas como una descarga, ¿no? O sea, cuando uno está mal o está feliz también, ¿no? Porque creo que la música, más allá de todo lo que se pueda apreciar musicalmente y que cantes bien o que cantes mal, hay un sentimiento dentro de la música que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La música expresa lo emocional. Y vos, ¿qué consejo? ¿Qué le dirías a toda la gente que nos está mirando y nos está pasando mal? Yo le diría que se refugien en lo que más les gusta, en lo que ama, ¿no? Dios nos regaló la vida y a cada uno le da una habilidad, un talento, ¿no? El mío bueno, gracias a Dios, es esto de tocar y de cantar, que yo lo disfruto tanto realmente y siempre tratando de, bueno, de aprender, de crecer. La gente, ustedes, siempre me enseñan muchas cosas y yo me refugio mucho en lo que me gusta, ¿no? Lo que quiero, que es la música, en mi familia. Bueno, para mí el consejo que les puedo dar es ese, ¿no? Que disfruten de lo que hacen, que sigan aprendiendo, que a veces hay piedras en el camino que no te permiten soñar, que no te permiten llegar, pero nunca hay que bajar los brazos, ¿no? Siempre seguir adelante y cuando uno disfruta lo que tiene y lo que hace, cuando ama lo que hace. O sea, que se busquen un hobby que les guste hacer y que lo hagan. No, no sé si buscarse algo, o sea, uno a veces lo puede encontrar. Pero viste que hay gente que no sabe lo que quiere. ¿Qué hacen? Ustedes lo encontraron, pero hay gente que no sabe ni lo que les gusta. Sí, eso es un problema, ¿no? La verdad que eso es un problema, ¿no? Pero, pero bueno, buscando, ¿no? A veces uno no sabe lo que quiere y de repente encuentra algo y dijo, bueno, esto me ayuda, ¿no? Y bueno, yo igual, la música nació conmigo y desde pequeño que descubrí esto y bueno, lo sigo haciendo con mucha alegría, ¿no? Y todos los pasos que estoy teniendo en este camino, creo que se los debo... A la pasión que sentís por la voz. Sí, a la pasión, a Dios que me dio este regalo y también un poco a la fuerza de trabajo porque uno a veces tiene todo pero no sale, ¿no? Y creo que eso se complementa con la fuerza voluntaria, ¿no es cierto? Que es muy importante. Bueno, sigamos, yo ahora te voy a tocar el bombo. Bueno, a ver, me vas a hacer un ritmo así medio de guayno. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos, no sé qué pueda hacer si una curva del tiempo con hueco en el corazón atento, trigo sobre el brocal para que coma la hambre y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta ni el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero sentinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro surca en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento, de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego, tal vez halle cantando al sosiego. Sueñero, sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ellas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco, sueñero sentinela de mi alma, sueñero duérmete y dame calma. Sueñero, quien para... Sueñero, unite en palma. Sueñero, ensures que sube mi alma. Sueñero, debe de pieces. Sueñero, suspensar unaina. Gracias.